No me canso de llorar, que no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejor acarme Y arrancarme y a los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi camino por la aurora te vuelve a esperar Ya agarraste por tu cuenta las barrandas Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andará? Ya no puedes con mi honra barrandar Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura Ya, ya no vuelvas Paloma negra Paloma negra Paloma negra Eres la reja de un pedón Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien me quiera Yo, dame fuerza Yo, dame fuerza Que me estoy muriendo por irme a buscar Y agarraste por tu cuenta las barrandas Y agarraste por tu cuenta las barrandas Que me recuerdo